Luisa María va a recibir, Luisa María al padre, hoy por la tarde, para que platiquen. Y sí, lo que podamos ayudar al ESME, para que retome el camino de la democracia. Es un compromiso moral histórico. Ese sindicato fue ejemplar durante décadas. Podría decir, el sindicato más democrático de México. A pesar del autoritarismo que prevalecía. Ellos, con la democracia, defendieron sus derechos, sus prestaciones, su trabajo. Los dividieron porque querían desaparecer la empresa. Luz y fuerza. Y de ser algo ejemplar, la división los debilitó y pudieron dar el salpazo desde el gobierno para dejar sin trabajo a 40 mil trabajadores. Eso no se olvida. Luego hubieron liquidaciones. Y ya lo que continuó fue la fragmentación de ese sindicato ejemplar. Grupos y, en algunos casos, cooptación de dirigentes por parte del gobierno. Entonces, todo lo que podamos hacer por ayudar a que regrese la democracia. No es de esos sindicatos en donde nunca ha habido democracia. Hay sindicatos en donde nunca ha habido democracia. Desde que nacieron. El que los constituyó, se convirtió en el líder. Y desde entonces, sigue mandando. No es el caso de el ESME. Entonces, tenemos nosotros una obligación moral. Y vamos a ayudar. Entonces, por eso, hoy por la tarde, recibe a una comisión la secretaria del Trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!